Música 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 Están ahí de un orgullo para Apple con el millón de Fuentes. Los fuentes tienen la decisión. Así que, contamos a los tres. Uno, dos, tres. ¡Repito! Un minuto. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Esto es un marco por cuatro! ¡Cuatro en grado, güter! ¡Cuatro en grado cada uno! ¡Vamos! ¡Soy ya! ¡Sí, sí, sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.